Tiempo futuro, hemoclática, el tiempo futuro, el tiempo futuro, el tiempo futuro, el tiempo futuro. ¿Alguien sabe cómo es el traicionar en agua? Traicionar. Tecagua. Tecagua. ¿Traicionar se dice? Tecagua. 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 ¿Qué quiere decir tecagua? Literalmente. ¿Alguien sabe qué quiere decir tecagua? Cagua es dejar o abandonar. Dejar, abandonar. Y la partícula T, bueno, la palabra T, el prefijo T, referente a gente, personas. Tecagua, abandonar a la gente. Yo creo que debes venir de, obviamente, de la guerra, ¿no? Abandonar a los camaradas. Yo supongo que hay una palabra más específica, ¿cuál es el traicionar? Porque es una composición. ¿Vas a la clase que hay en la otra? No, no, la leí en el diccionario, tecagua, tradicional. A lo mejor hay una, a lo mejor hay una, a lo mejor hay sinónimos, todas las cosas hay sinónimos. Esta es una parece atresionar, tecagua. ¿El que abandona a su gente? ¿Eh? ¿El que abandonará a su gente? ¿Eh? ¿El que abandonará a su gente? ¿El que abandonará a su gente? No, no, no a su gente, el que abandonará a la gente. Y que abandonará a los demás. El que abandonará a su gente sería, intecagua, intecagua y tlata. el verbo es tecagua es traicionar como se diría a futuro yo traicionaré tecagua es ni tecagua es ni tecagua es ni tecagua es ni tecagua es nos daría el yo traicionaré voy a poner todos los verbos de los conjuguetivos y vamos a conjugarlos todos el primero cuál es el segundo el tercero primero de pero los nuevos que van a acabar en un saltillo y el tercero me llama pero pero este sonido, yo lo digo ya por experiencia, no suena amonca, es como amonca, es una tensión entre o y o no, cerradita, amonca, se juntan estos a los dos, si suena algo, amonca, amonca, no hay no hay, amonca, amonca solo que es, ah, ahí, no, a ver, cerro, estar, cerro, estar, estar, o haber, que se nos ponen el k, más el on, que ya habíamos visto, hace un rato ven como ese on aparece por todas las naves, es necesario comprenderlo, entonces, el onca es estar, o haber, estar, o haber, a ver, si lo conjuga se entiende como haber algo, significa estar algo ahí Bueno, entonces otro verbo, ya dijimos te caguas. ¿Cómo se dice olvidar? ¿Qué no me gustaba olvidar? El caguas. Bueno, el caguas es olvidar y recordar. ¿Y recordar alguien sabe? Es il-namiqui. Creo que se lo pone en un poema que dice, miquil-namiqui-fil-guan. Así es. Oye, y entre estos dos verbos, el caguas y el namiqui, ¿cuál es la raíz común? La que propiamente significa memorizar. Il. ¿Ves por dónde empiezan los análisis? Entonces, si abandonas a decir caguas-il, eso significa olvidar. Pero si lo acompañas, namiqui-il, eso significa recordar. Caguas es dejar o abandonar. Inamiqui es encontrar o juntar o allá. Pero ambas tienen en común la palabra il. ¿Qué quiere decir il? ¿Qué quiere decir il? La raíz il propiamente lo que significa lo relativo a la memoria. O sea, ganarlo o perderlo. Fíjense qué composición tan, digamos, elegante está. ¿Verdad? En español no hay nada así parecido como esta. Ahora, olvidar, il caguas, transitivo o intransitivo. ¿Por qué? ¿Qué crema? Si yo digo, olvidaré, yo olvidaré. Yo olvidaré, ¿cómo se le llama? y y cada y el guay yo lo olvidaré y tú lo olvidarás y el agua Y él o ella lo olvidará. ¿Él o ella lo olvidará? Está fácil, ¿verdad? Solo una S al final y ya. Ah, pero aquí ya no está tan fácil. A ver, nosotros lo olvidaremos. Poniendo una pregunta de... Sí, claro. ¿Qué? Ya se lo grabó. Para el plural, de estos dos se tiene que poner... Tiquilcahuasque. ¿Cahuasque? Y le añade el que. ¿Qué es plural? Tiquilcahuasque. Con el certillo. Lo olvidaremos. Y ahora ustedes lo olvidarán. Anquiquilcahuasque. ¿Qué más? Anquiquilcahuasque. Exacto. Anquiquilcahuasque. Está denombrado. Anquiquilcahuasque. Ya. ¿Y ellos o ellas lo olvidarán? Anquiquilcahuasque. 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 ¿Así directo? Vamos a ver. Vamos a descubrirlo. ¿Cómo le estás diciendo a la lección? A la clase? ¿Y no estéticahuaccahuasque? No, no, no. ¿Cómo le estás llamando en general? ¿A la clase? 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 ¿Qué quiere decir? El conocer. El conocimiento. El momento de conocer. ¿Cómo dirías? No olvidaré la clase. Eso es. Eso iba a decir. Pero como una palabra. Eso iba a decir. Eso es. Yo no olvidaré la lección. Ah, no. Ah, yo no olvidaré la lección. A ver. Anquiquilcahuasque. 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 ¿Nunca? ¿Se dice? ¿Cómo se dice nunca? A ver. Ya tú lo has dicho. ¿Cómo se dice nunca? Nunca. No. Nunca. Nunca. Algún poema lo ve yo hace poco. Aic. 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 Y si dices. Nunca te olvidaré. ¿Cómo sería? Aic. Aic. Unpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ni mintsilkawas. Si dicen mints, ya lo tienes que poner aquí. ¿Qué es solo para mintsilkawas? Mintsilkawas. Mi amor, mi amor, mi amor, ¿cómo dirías? Quema. Amor mío, ¿cómo dirías? Sí, tienes que componer clases larguitas. ¿No lloró? No, bueno, amor, amor. Amor. Tino claso. Tino claso. Mintsilkawas. Intinotlaso. 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 Entiende la expresión. La entiende completa. ¿La entiende? Allá quiere que les explique bien. Hay que la entiende. Hay nunca. ¿Qué más? Primera persona del conjugativo, del relativo mints, a ti. Mints, yo a ti. El kawaverbo. Olvidar. La S futuro. In. Pues un conector. Ti. Tú. No. Mi. Tlaso. Del tlasoftli. Pero como está poseído, tiene que perder el tli. Ah. Tlaso. Hay limitabilidad. ¿Cuál es el tlaso? Ya son un montón de palabras juntas, eh. Un montón de partículas. Sí, para decir, porque te amo mucho, ¿cómo sería? Sí, sí. A ver. Pampa. Limits. Tlasoft. Y Pampa. Limits. Tlasoft. Mucho es mucho. Pero mucho es mucho. Y Pampa. Senka. Senka. Exacto. Senka. ¿Te amo mucho? Senka. ¿Qué más? No. Porque te deseo mucho. Ya no es limits. Sí, para usar otro verbo. Otro verbo. ¿Desear? Se dice. Senka nimits. Desear se dice Elía. Ah. Le vamos a usar este principio. Elía. Te deseo, no, te deseo. Limits. Elía. Senka nimits Elía. ¿Qué es? Ok. Niits Elía. Que es querer compasión. Ajá, compasión. ¿Sabes dónde viene Elía? Elí de... De... De abeco. Es que... Es que... Es que... Es que cuando me iba con un técnico, el maestro nos estaba diciendo que Elía viene de Elí, del riñón. Pecho. Ah. Elípecho. Bueno. Claro. Bueno. Ahí ni misilkaguas, ni mi tinotrazo, ni mi cenca, ni mi celía. Jamás te olvidaré, tú mi amado, porque te deseo mucho. Bueno. Había otro verbo. Oye. Están componiendo tremendas... Tú mi amado es lo que te deseo mucho. Hasta el futuro. Sí, sí. Bueno. El verbo recordar. Algo de la Miki. No lo dice. El verbo recordar. A ver cómo se dice. Yo lo recordaré. Si. Ni. 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 Ni.